Y esto está el ejemplo en Andalucía. De Andalucía, pues ahora que estamos en Navidad, me pasaron una imagen con unos roedores, que mucha gente habrá podido ver, una Barbie, muchos billetes y unos polvos, ¿no? Pues es que es al final la imagen que tiene muchísima gente, es que esto lo se sabía, ¿no? O sea, es que esto se sabe, ese es el problema que hay aquí. Que toda esta corrupción, hasta durante muchos años, y tanto es así, que un exministro socialista, que ahora es un muy alto cargo en Europa, o sea, que tampoco es muy difícil identificarle, finalizando una cena, él mismo me reconocía, que no se sabía, ni se sabe ahora, ¿no? Dónde, aunque haya cambiado casi el gobierno de la Junta, pero que no se sabía dónde termina el partido, y pasa en otros sitios, y pasa en otros sitios donde está el PSOE, y dónde empieza la institución. Porque es que había ya tal entramado, tal fusión, en el caso de Andalucía, y luego cuando descubren algún golfo o alguna persona poco recomendable, es que al final acaba recolocada. Porque es que casos así que hemos tenido muchísimos, y es que, bueno, pues algunas de las personas, que por ejemplo están recolocadas hasta en Enagás, sin tener ni, con perdón, puñetera idea de cómo es la gestión de ese tipo de empresa pública, ¿no? O personas como el señor Casimiro Curbelo, al que pillaron aquí, pues también en ese tipo de fiestas, en Madrid, porque no se atrevía a hacerlas en Canarias, pues ahora tiene el apoyo para seguir siendo, al final, el presidente del cabildo de La Gomera, ¿no? Entonces, y dando estas ideas peregrinas que eran estos meses, que ya se tiraban bombas en volcanes y demás, ¿no? Eso es lo que aportan al final. Y cualquier persona que se muestra en contra de esto, lo que hacen, pues es simplemente ir a por ella, de forma despótica y con el insulto. Y lo grave de todo esto es que llevamos casi tres años, o yo creo que ya se han cumplido los tres años, del gobierno supuestamente del cambio en Andalucía, y claro, hay personas que es que no terminan de ver que...